Luego de caer ante Arabe unido por el juego de ida de la liga con CACAF, Club Deportivo Águila no ha tenido tiempo para lamentarse y este día ha finalizado su preparación de cara al juego más importante del redondo nacional, el clásico ante Club Deportivo FAS. Los emplumados y tigríos se verán las caras en el Estadio Juan Francisco Barrasa, donde en esta ocasión el ingrediente extra es el ahora estratega Aguilucho Osvaldo Escudero, quien hace unos meses atrás dirigió al cuadro Santaneco. Los negro-naranja que solo suman un tan solo punto de nueve posibles buscará en el Clásico Nacional poder sumar de a tres por primera vez en esta apertura 2017. El equipo rival los conozco muy bien, son chicos que yo los tuve y los refuerzos también los conozco porque los tuve también, Maldonado, Guillamancia. Y es un equipo joven que va a venir a proponer, que va a venir a atacar y eso nos va a convenir a nosotros porque nosotros también vamos a tener la misma mentalidad. Creo que ya después del partido de ayer solo toca pensar en FAS, es un partido muy difícil aquí en casa, primero Dios, podamos sacar los tres puntos. Sí, claro, creo que de hoy el profe quizás va a tener un poquito más de tiempo para poder preparar el partido contra FAS y todos estamos mentalizados en que tenemos que empezar a ganar ya. Después de derrotar al Olimpia de Honduras un gol por cero en los cuartos de final de la liga con Kakáf, el cuadro blanco Alianza ya se prepara para encarar su próximo compromiso en la liga local. Ante Isidro Metapan, los dirigidos por Jorge Rodríguez saben que en las fechas anteriores no han mostrado un buen nivel y se han visto imprecisos. En ciertos tramos buscarán ante los caleros poder estar más concentrados y lograr un resultado favorable. Para el juego ante los occidentales se espera que Jorge Rodríguez haga modificaciones, por ejemplo la del jugador Rudy Clavel, defensor de Alianza, que salió lesionado ante el Olimpia. Siempre uno juega a ganar los partidos, lastimosamente también a veces el rival juega, también viene a plantear su partido y a veces le resulta. Entonces nosotros sabemos que si el equipo tiene la intensidad que tuvo el pasado jueves, tenemos grandes opciones a sacar una victoria. La mayoría pues somos nuevos del once titular que ha venido jugando, de a poco el equipo se va a venir mostrando lo que la gente quiere ver, la verdad que va a ser importante. Y pues ahora ya tenemos que comenzar a sumar de a tres y a pensar pues que el equipo se vaya mostrando bien y que vaya tomando una mejor cara este fin de semana. El actual bicampeón nacional Santa Decla finalizó su preparación de cara al encuentro correspondiente a la fecha 5 de la apertura, donde la programación enfrenta al campeón ante el recién ascendido, Audaz. El equipo dirigido por Ernesto Carucha Corti es consciente que enfrente tendrá un rival duro y que complica en el medio campo, tal como lo demostró Confaz, a quienes los derrotó en la fecha pasada. Claro, sabemos que ellos en su cancha se hicieron fuerte el partido pasado, entonces tenemos que cuidar todos los detalles, los partidos también se pueden definir en pelotas paradas, entonces estuvimos trabajando en ese aspecto y vamos a ver cómo llegamos el fin de semana. Sabemos que es una cancha que ellos la conocen, hemos escuchado que no está en un buen estado la cancha, creo que eso pues no debe ser excusa, igual ellos juegan en esa cancha y vamos a estar igual nosotros en misma condición. Si ellos practican y a lo mejor conocen más su terreno, pero no puedes, como lo repito, no debe ser excusa, vamos a ir a intentar lo que hemos trabajado durante la semana. La jornada 5 tendrá tres juegos el día sábado 19 de agosto, pero lo más interesante será el Clásico Nacional que se jugará el sábado en un horario poco habitual, ya que los emplumados viajarán a Panamá por su compromiso internacional ante el equipo del Árabe Unido. Los otros compromisos del día sábado serán el Chalatenango que recibe a los toros de Luis Ángel Firpo, mientras que los cocoteros de Son Sonate reciben a los fronterizos de Pasaquina. Mientras que el domingo Audaz, que viene de ganar su primer partido en primera división, recibe al bicampeón nacional en el Estadio de San Vicente. Además en un duelo oriental limeño y los escupefuegos de dragón en el Ramón Flores Berrío se enfrentarán a las 3 de la tarde y para cerrar la jornada los albos de la alianza reciben el Estadio Cuscatlán. A los dirigidos por Bochinche Portillo, el Isidro Metapá. Será hasta el domingo cuando los dos grandes candidatos al título entren en escena. El FC Barcelona lo hará recibiendo al Real Betis en el Camp Nou, mientras que el Real Madrid visitará Riazor para medirse al Deportivo. Después de una pretemporada con dudas para los de Zidane que no fueron capaces de vencer en ninguno de los amistosos, los encuentros oficiales de la Supercopa Europa y la Supercopa Española han demostrado el potencial de los merengues. No han dado opciones ni al Manchester United ni al Barcelona y arranca la competición con dos títulos en el bolsillo. Esto hace que en las casas de apuestas se le otorgue el papel de favorito al Madrid. Para despejar las pocas dudas que han dejado los de Zidane, solo habrá que esperar. Ver los movimientos del FC Barcelona de aquí al 31 de agosto que cierre el mercado de fichajes. En la Fórmula 1, Fernando Alonso no tiene ninguna prisa por tomar una decisión definitiva en cuanto a su futuro en el mundo del automovilismo. El piloto asturiano que finaliza el contrato con McLaren este 2017 no sabe a estas alturas si continuará o no en la Fórmula 1, pero tiene claro que si lo hace no será para vivir años como estos últimos, ya que solo quiere hacerlo en caso de tener garantías de luchar por el título. Por ello, y a pesar de que el mercado se mueve, Alonso por el momento mantiene la paciencia y habla de ampliar el plazo para tomar su decisión definitiva sobre su continuidad en McLaren. Ricardo Moreira, Meganoticias 19.